La noticia del día, quizás de la semana sin dudas, es la variación de medida de coerción a Adán Cáceres y a la pastora Rosy Guzmán. ¿Y por qué es importante aquí hacer el señalamiento de variación de medida de coerción en vez de hablar de libertad? Porque se trata de eso, no es un asunto de que fueron dejados libres, pura y simple, sino de que se le varió el tipo de medida de coerción, que era la modalidad más, digamos, más extrema, que es la prisión preventiva. Hay mucha gente ignorante del derecho que asume que esa prisión preventiva que se determinó de entrada era equivalente a una condena. Hay gente que olvida la presunción de inocencia y que olvida que, o que ignora más bien que un juicio como tal tiene varias fases. La primera es esa, en la cual se solicitó y se conoció un tipo de medida. Luego va la fase preliminar y luego va el juicio de fondo. Pero, y esto sí que es muy importante dejarlo establecido en términos objetivos antes de entrar con la reflexión, señores. Las leyes dominicanas estipulan que usted no puede durar más de 18 meses bajo la modalidad de prisión preventiva. 18 meses es el plazo que tiene el Ministerio Público para, digamos, para armar un expediente. Y resulta que, en este caso, al igual que en los anteriores, la, bueno, no voy a decir, digamos, Camada, no, nada que ver, sino los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, no pudieron presentar el caso completo. Cuando dije inicialmente, cuando vi esa cadena de casos, Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación Caracol y Operación Medusa, yo fui el único que dijo, el único comentarista que dijo en este país, no van a poder completar esos casos. Porque humanamente se están abriendo tantos frentes como al mismo tiempo, humanamente imposible cerrarlos. Y recuerdo que mucha gente me dijo vendido, mucha gente me dijo que le estaba haciendo el coro al, digamos, al Danilato, cuando todo el que conoce el trayecto de Impolíticamente Correcto sabe que no ha existido en este país un mayor fustigador del cáncer político de Danilo Medina, que es un servidor. Pero dije, señores, pero se están volviendo locos y todos estos casos que están abriendo, y un caso de 6.000 páginas, un caso de 12.000 páginas. O sea, dije, no, no van a dar abasto. Y mírenlo ahí. La jueza, bueno, no se puede decir los liberó, les cambió la medida de coerción porque Jenny Berenice y Wilson Camacho no presentaron caso. Pero ese era un resultado previsible, porque ellos conocen perfectamente las leyes y lo que pretendían era que bajo el alegato de que esto es un asunto extraordinario, atípico, un unicornio en la jurisprudencia dominicana, había que romper la ley y hacer que esa gente estuviese allí más tiempo del debido. Y si yo veo eso, yo no pienso en Adán Cáceres, en la mano derecha militar de Danilo Medina. Yo no veo a Rosy Guzmán, la pastora que era amiga de Adán Cáceres y que se lucró, no. Yo me veo reflejado en ellos, de que si algún día yo o, digamos, una persona querida por mí se ven en esa situación y se le llegaron sus 18 meses, a esa persona hay que cambiarle esa medida de coerción. Pero lo que piensa la masa borrega ahora mismo, y voy a demostrar que no es así, lo que piensa la masa borrega es que la jueza, el juez que le cambió esa medida de coerción se doblegó ante el Danilato. Se doblegó ante un Luis Henry Molina, que hoy día no nos queda muy claro si en verdad le está pichando el juego a Danilo. Pero no es así. Aquí lo que se buscó fue una medida salomónica por parte de la justicia dominicana. que a Mende, y con esto no estoy ni criticando a Jenny Bernice, a Wilson Camacho, ni a la jueza, a nadie, porque para mí es muy evidente lo que acaba de ocurrir aquí. Aquí no se dio un asunto de que, wow, el Danilato, le doblo el pulso, no, 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 no. La jueza sabía que le tocaba esa variación de medida. Pero salir con ese argumento así de manera tan tangible y al mismo tiempo reclamando al Ministerio Público el expediente los ponía en evidencia. La jueza no quería ese escenario o no lo vio prudente, no lo vio inteligente. Esa es la palabra. Así que se buscó el bajadero y aquí es donde está el gancho. Aquí es donde viene la trampa. Prepárese. Se buscó el bajadero de la fianza. En este caso, una garantía económica bajo, digamos, fianza judicial, una garantía que asciende a unos 100 millones de pesos en el caso de Adán Cáceres y 50 millones en el caso de La Pastora. Ambos tienen que salir ahora a buscar una compañía aseguradora, pero ellos tienen que pagar una parte. Y el porcentaje va entre un 7% y un 15%, depende de las distintas empresas que hay en ese ámbito en el mercado. Pero en todo caso, tienen que buscar dinero para pagar. Y estamos hablando de que de 100 millones, si le giran por un 10%, son 10 millones, que es una suma respetable. En el caso de La Pastora, lo mismo. Ellos han alegado, ambos, que no tienen ese dinero. Y hay una premisa aquí válida y es el hecho de que, bueno, son entre productivos, pero se han pasado año y medio preso, no han podido producir. Las investigaciones que hemos hecho nos revelan que los abogados perfectamente pueden exigirle a los jueces que tiene que ser una garantía económica que esté al alcance de ellos para poder cumplir. Eso es legalmente válido. Así que ellos pudieran, por así decir, ripostar legalmente esa garantía económica inicial y propiciar que se rebaje a un monto que se entiende, digamos, prudente. Pero el gancho está en el hecho, número uno, de que si no buscan ese dinero, ellos siguen presos. O sea que para los fines de la opinión pública es lo mismo. Pero, oigan qué interesante. Y aquí es donde está la parte medular del gancho. Si ellos buscan el dinero y pagan, entonces para la opinión pública, sin dudas, esto será una confesión de lo que se les acusa. Es por eso que ellos, si son inteligentes, están condenados a pelear esa garantía económica. Pero mientras la pelean, van a seguir presos. Por eso es que digo que esto no se trata de, digamos, de la extensión del pacto de Luis Sabinader con Danilo Medina. Yo no lo veo así. Porque si hubiese sido ese, digamos, el caso, se busca la manera de entrada de darle una fianza, una garantía económica que estuviese directamente al alcance de ellos como tal. Porque ahora, si finalmente pagan eso, con toda seguridad tendrán que armar un serrucho. Y ese serrucho vendrá del entorno de Danilo Medina. Por eso es que digo que esto no es un asunto de pacto, esto particularmente como tal. Aquí lo que se dio fue que se cumplieron los fatídicos 18 meses. Y el Ministerio Público, una vez más, no presentó un caso. No presentó el bendito caso. Completos expedientes. Y a la jueza no le quedó más remedio que, bueno, hay que variarle la medida de coerción. Pero ¿qué voy a hacer? Porque si actúo sin tornizón, luego ya es mi reputación la que está en juego. Y ahí se procede a buscar el bajadero de los 100 millones por un lado y los 50 por el otro. Para que se dé una de dos. Si no lo buscan, siguen presos. Pero si lo buscan lisa y llanamente, entonces de cara a la opinión pública eso es ya una confesión como tal. Pero, pero, mientras se da ese proceso, porque es muy posible que los abogados de ambas partes peleen eso. Ellos siguen estando en prisión. Así que psicológicamente lo que le queda al pastor, bueno, a la pastora Rosy Guzmán y al general Adán Cáceres es básicamente la esperanza por ahora de que ya estar en libertad o básicamente fuera de prisión, por así decir. Es algo que está en el horizonte y que es más palpable. Naturalmente, ambos van con, bueno, digo naturalmente, pero caramba, le pusieron grilletes electrónicos. Tendrán que pagar. Ese es otro tema porque el grillete electrónico en República Dominicana no lo paga el Estado. Lo paga la persona investigada y en este caso estamos hablando de algunos mil, mil dólares mensuales por el uso de ese grillete electrónico en cada caso. Dicho esto, es importante aquí pasar a la parte política. No sin antes recordarte que la farmacia médica ARGBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Tendrán del 20% digamos habitual en los medicamentos normales. Farmacia Medicare GBC con la que tú puedes contar la de nosotros los dominicanos. Hay una implicación política de esto sí o sí y es que si la lucha contra la corrupción era el principal lema del discurso de Luis Abinader en campaña y digamos que en el ejercicio del poder para lenificar las cosas, ahora con todos estos casos que se están desmontando, el presidente sufre un duro revés en todo esto. Se está quedando sin armas discursivas de cara al 2024. Y si yo he dicho aquí que a Luis Abinader la oposición lo pinta como un imbécil, como un estúpido, lo pinta como alguien incapaz de gobernar, dice se están pasando de la raya. El presidente ha hecho cosas brillantes y no es ese individuo torpe que ustedes quieren dibujar. Oigan bien, pero sí he observado que este gobierno en sentido general, aunque el presidente lo es en menos, digamos, menos porcentaje, es muy dado a echar hacia atrás y referirse al otro, al que estaba a la hora de asumir, entre comillas, responsabilidad. Es culpa del otro, pero ya han pasado dos años. Yo me temo que ellos ya se hayan acostumbrado a eso y esto es demoledor, porque si usted se acostumbró a eso y tenía como lema para defenderse la corrupción y ya le están desmontando eso, usted se está quedando con el vago recurso de referirse al que estaba. Pero obviamente ese recurso se gasta con el tiempo y ya a estas alturas la gente no se lo está comprando al gobierno. Lo que estoy viendo aquí con esto es que si el gobierno no se inventa un discurso, que no sé cuál es, eso le corresponde a sus estrategas de comunicación política, a los que por cierto se les paga muy bien, si el gobierno no se inventa un discurso nuevo, se va a quedar sin discurso a la hora o sin narrativa a la hora de producir enganche en la gente. Pero evidentemente ese recurso no es ya la lucha contra la corrupción y menos aún culpar al que estaba, porque cada día que pasa va en detrimento de esa narrativa. Yo no sé qué va a hacer el gobierno y digo que si el presidente hizo, y no lo digo por este caso puntual que entiendo que no obedece a un pacto, pero si el presidente se comprometió con Danilo Medina en un manejo favorable en algunos casos, más estos no, eso le jugará en contra. Además, el más duro revés, oigan bien, el más duro revés viene por ahí, que es el caso de Jan Alain. Jenny Berenice y Wilson Camacho lo saben. Esos 18 meses de Jan Alain, desconozco si se cumplieron ya, si ya pasaron, I don't know, pero cuando se cumplan esos 18 meses, hay de ellos si no han presentado ese caso estructurado, porque a Jan Alain también lo van a mandar para fuera, así o sí, porque ahora opera a su favor el principio de igualdad de la ley ante todos. Si usted me soltó o le varió la medida de coerción a Adam Cáceres y a Rossi Guzmán, porque el Ministerio Público no presentó el caso, en ese también que van por el mismo camino, por así decir, amén del expediente, la 12.500 páginas, etcétera, etcétera, con Jan Alain habría que hacer lo mismo tanto. Y si eso ocurre, esa variación de medida también va a afectar al presidente, va a afectar la popularidad del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente se, digamos, se montó en la ola del populismo judicial. Y como se montó en esa ola, se vio beneficiado. Y como ahora están sufriendo reveses, pues lo lógico es que usted espere y contemple que, en efecto, también va a sufrir el poder ejecutivo, va a sufrir el gobierno en esta vuelta. Así de simple. Lotedon, señores, Lotedon tiene esta Navidad un sorteo adicional de un millón de pesos con el Agarra 4 de Lotedon todos los domingos del mes de diciembre. Esto es con el ticket que usted juega cada vez que se va a sacar, o que quiere, anhela sacarse los 25 millones del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace que tú te hagas millonario tan fácil. Lotedon solo pegando cuatro números en su Agarra 4 te puedes ganar 25 millones. Señores, estamos en Patreon. Toda la gente que quiere que esto siga en pie nos puede apoyar. Ahora mismo entras encima de mi dedo, vas a ver el lettering que dice gracias de antemano, haces clic y caes en el abanico de opciones con el cual tú puedes apoyarnos desde un dólar. Este equipo sigue creciendo. También si tú no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones, dale like, dislike, comparte, comenta nuestros contenidos. Gracias a todas las personas que han llegado hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Impolíticamente Correcto. Gracias a todos.